La novia de la Chofis López es la nueva sensación en las redes sociales, Javier Chofis López es uno de los jugadores en desarrollo del Guadalajara, es uno de los que deslumbra con su magia en el terreno de juego pero no solo en la cancha deslumbra a los aficionados, sino que parece que también ha deslumbrado a la bella y guapísima Andrea Morales. Aquí te la presentamos, y opina, ¿qué te parece? ¡Suscríbete al canal!